Y todo el mundo con las manos pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba ¿Y dónde están las salteras? Oye, mi amor, dile Hizo tu beso de caramelo Los que pulsan mi día Hizo tu labio de miel Lo que da sabor a mi vida Es tu cara, tu cara, tu mirada Tu sonrisa con tu huevo, con mi lado Con tu huevo lo quiso Y yo, mi amor de ti Papacita, de ti, de ti, de ti Tú, me va a ver, va a amarte De dónde vas a enamorarte Cada capítulo de tu vida Quiero hacerte feliz Que hoy harás de Navidad Y que tú seas la dueña Y quemaré yo tu nombre Junto a mí en arena Me duermaré en tu balcón Te cantaré cosas bellas ¿Cómo quién? Yo, mi amor de ti, de ti, de ti, de ti Y me invitaré a tus amigas Ajá Dirán que mal con las penas Que no soy de aquellos hombres Que con amores juegan Se morirán de la envidia ¿Por qué? Porque tu príncipe llega Yo soy tu actor Yo soy tu actor Mami, tú eres la mujer que yo quiero para mí, mami, déjame ser todo para ti, tú con tu besito, yo te lo juro mamacita que no puedo resistir. Quiero ser tu caballero, quiero ser yo tu guerrero, quiero darte a ti la vida, mami, el corazón entero, si no te tengo cerca yo te juro que me muero, porque tú eres para mí, como mi todo cielo. Uh, déjame amarte, déjame quererte mi amor, déjame enamorarte, ganaré a ti lo de tu vida, yo no soy de mí, yo voy a darte la vida, y que tú seas la dueña, entramaré yo tu nombre, junto a mí voy a carena, me entramaré en tu balcón, Te cantaré cosas becas, como quien, trono, me entramaré en el rocón, y le encaré a tus anillos, dirás que rongo la feja, que no soy de aquellos hombres, se morirán de la envidia, porque tu príncipe llega, ¿quién soy? Buenas noches, amados. es un placer para Rocky Blast y los elegidos están andando de noche